que tengo que pagar borja escalona baleado de youtube dios que perdonarme todos por por haber estado desaparecido unos cuantos días pero podéis imaginar cómo ha sido no el vendaval de de odio que he recibido y no bueno digamos que no estaba preparado para todo esto que me ha venido y se me está haciendo un poquito complicado el otro día fui a cenar a un bar con mi mujer cuando llegamos a madrid y el propio el propio gerente del bar nos echó me dijo que no querían deshables en su en su local y que antes de que pidiera que me pusieran reseñas que me las metiera por el culo palabras textuales de este hombre he tenido que cerrar redes sociales me he tenido que quitar twitter no he podido salir de mi casa no me han dejado ir al gimnasio me han devuelto el dinero del gimnasio de la cuota mensual del gimnasio creo que españa tiene un problema muy grave y es que lo único que nos une es el odio hacia hacia algo hacia alguien y en este caso se ha focalizado todo en mí y tengo la sensación de que es un poquito desproporcionado no todos los los comentarios las amenazas la la cantidad de odio y de bullying que estoy recibiendo creo que es un pelín de propósito sitio me ha gustado mucho voy a seguir enseñando más sitios muchísimas gracias que tengo que pagarla bueno pues entonces claro para que decimos entrar en un problema entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer te va a salir te va a salir a te va a salir un pelín más caro pues este ha sido el vídeo que ha calentado este verano las redes y todas las redes sociales incluidas en la que estamos en youtube borja escalón ha sido baneado en youtube tras hacer estos directos comiendo gratis decía y si no pues amenazando con facturas amenazando trabajadores con facturas de 2.500 euros de su supuesta empresa este personaje ha sido tendencia en redes y la verdad que es una de las personas en este momento más odiadas de este país así que nada esperemos a ver qué decisiones se van a tomar ya la este este restaurante va a tomar medidas legales contra borja escalón seguiremos aquí en círculo tv informando y condenando este tipo de contenidos en círculo tv buenas noches y buen verano y